¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo en Numismática. Para todos soy su amigo Yayo2Diamantes y efectivamente vamos a hablar de esa moneda que es el peso cachetón de 1949, una moneda bastante, bastante valiosa. Por ahí se dice que se hizo, no se hizo, se acuñó, no se acuñó. Entonces, bueno, pues si te interesa esta moneda o saber más acerca de ella, te invito a que te quedes a ver este vídeo, que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise. Así es amigos, vamos a hablar de esa moneda que están viendo en pantalla del lado izquierdo, es el anverso y del lado derecho es el reverso. Izquierdo es la parte de adelante, derecho es la parte de atrás. Esa moneda que están viendo en pantalla, bueno, es un peso cachetón, es una moneda que en el catálogo Coins & Prices nos dice que tiene la clave KM456, su peso es de 14 gramos, el material es plata ley 0500, es decir, el 50% de esa moneda es plata, su diámetro es de 32 milímetros y los años de acuñación, esto es lo importante, 1947-1948. En 1947 se acuñan 61 millones 460 mil piezas y en 1948 se acuñan 22 millones 915 mil piezas. Ahora, el que están viendo en pantalla y se han de estar preguntando, bueno, ese es de 1949, así es. Se supone que se acuñan 4 millones de piezas. De estas, se supone que de esas 4 millones de piezas no salieron, no entraron a circulación, pero pues obviamente existen las monedas. Ahora, para los que están viendo este video en espera del valor de la moneda, de estas monedas, digamos que de curso legal o cuño corriente que jamás entraron en circulación, una F12 o graduación o graduada en F12, recuerden que las monedas, dependiendo del grado de conservación, es el valor que va teniendo, dependiendo de la rareza, dependiendo de muchas cosas. Entonces, estas, por ejemplo, de 1949, una F12 está valuada en 350 dólares, que serían 7 mil pesos, una VF20, 650 dólares, 13 mil pesos, una XF40, 600... no, perdón, 1300 dólares, que serían 26 mil pesos, una MS60, 1800 dólares, que serían 36 mil pesos, una MS63, 2750 dólares, que en pesos serían 55 mil pesos. Ahora, ustedes vieron la miniatura y están diciendo, bueno, ¿por qué? que en la miniatura dicen 90 mil, y aquí lo máximo que nos estás diciendo son 55 mil, porque de estas monedas, hasta el momento no se conoce ninguna en grado proof, pero si estuviera en grado o acabado proof 63, estaría valuada o está valuada en 4 mil 500 dólares, que en pesos mexicanos serían 90 mil pesos. Ahora, recuerden que estas monedas, para poder tener el valor y saber en qué grado están, deben de estar certificadas, para poder decir, ah, bueno, pues sí, efectivamente mi moneda peso cachetón de 1949 está certificada como una VF20, es decir, que vale 650 dólares, en pesos mexicanos serían 13 mil pesos. Es por eso la importancia de las monedas certificadas, o la certificación de sus monedas, porque eso es lo que va a hacer que el comprador, bueno, tenga la certeza de que la moneda sí está graduada, sí está certificada, y sí está respaldada por una empresa, dedicada precisamente y solamente a graduar o certificar monedas, y que el precio que está pagando, pues es el correcto. Muy bien, entonces repito, peso cachetón de 1949, en acabado o grado proof, está valuada, perdónen ustedes, en 4 mil 500 dólares, que serían 90 mil pesos. Si ya llegaste hasta este punto, bueno, te lo agradezco, si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que actives por ahí esa, esa campanita de notificaciones, para que Numismática para Todos te mande un mensaje en el momento, o una notificación en el momento de que subamos un video, y puedas verlo. Por otro lado, les comento que en Mercado Libre, ya tenemos tienda de manera oficial, se llama Dos Diamantes Shop, ahí vamos a encontrar diferentes artículos, entre los cuales monedas. El día de hoy todavía no hemos subido ningún artículo, poco a poco lo vamos a hacer esta semana, para que ustedes puedan ver precisamente, estas piezas que vamos a estar poniendo a la venta, ya sean monedas, ya sean billetes, ya sean cápsulas, lámparas, lupas, para la mayor parte, o algo básico para la Numismática, ¿ok? Entonces, bueno, y también entre otros artículos, como juguetes, como coleccionables, ya sean Hot Wheels, ya sean muñecos, ya sean funkos, ropa, bueno, pero yo entiendo que a ustedes les gusta la Numismática, y por ahí vamos a estar subiendo ya, en Dos Diamantes Shop en Mercado Libre, monedas para su venta. Muy bien, si no tienes la aplicación de Mercado Libre, es muy sencillo, la puedes descargar de tanto la iOS Store, no sé cómo se llama, y la Play Store de Android, así es que, por mi parte, ha sido todo, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, para que al momento en que subamos un nuevo video de YouTube, les avise, y les recuerdo, la tienda en Mercado Libre, se llama Dos Diamantes Shop, por mi parte ha sido todo, nos vemos la próxima.